El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Va a hacer todo, se te asegura Dragoste mary, te sientes así ahora Ni por casa no se pierda, no se me detrás Si te asegura, va a hacer todo, si no va a existir Si te iubes, se te asegura ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!